La minoría ruso-hablante de Letonia, casi un tercio de la población, exige tener representación en el gobierno. Unos 3.000 partidarios de la formación prorrusa Centro de Armonía han protestado ante el Parlamento por su exclusión en las negociaciones para formar una coalición de gobierno, a pesar de haber sido el partido más votado en las elecciones.